¡Aplausos! De ti no soy nada Y se me ve en la mirada Jamás serás reemplazada Te extraño, tierra dorada Tu olor, tus sonidos, tu magia Sabores que nunca fallan Los copian, no los igualan Eh, por siempre te llevaré Eh, eh, eh A donde quiera que esté Eh, a donde quiera que esté Eh, eh, eh Eh, eh, eh Por siempre te llevaré Eh, eh, eh A donde quiera que esté Eh, eh, eh A donde quiera que esté Eh, eh, eh Mi tierra dorada Es más fue fácil de hablar Me muero de la nostalgia Duele hasta el fondo del alma Te extraño, tierra dorada En mi peso está tapada Yo sé que volveré a casa Conmigo en tu sueño Ay, eh, eh Por siempre te llevaré Eh, eh, eh A donde quiera que esté Eh, eh, eh A donde quiera que esté Eh, eh, eh Por siempre te llevaré Eh, eh, eh A donde quiera que esté A donde quiere que esté Yo por ser corrupto latino, papi, no he venido a jugar Trago yo este flow y este estilo, papi, tilo, suena bacán Soy azúcar como la celia y me la vivo en un carnaval Tengo el mismo desde nacido, soy latino, no hay más que hablar Tierra como mi tierra, soy fiel, amo mi bandera Latino sangre de guerra, amor azúcar candela No hay tierra como mi tierra, soy fiel, amo mi bandera Latino sangre de guerra, amor azúcar candela Tierra dorada, sin ti no soy nada Te llevo tatuada, te llevo un pedazo de ti Tierra dorada, sin ti no soy nada Te llevo un pedazo de ti Por siempre te llevaré, te llevo un pedazo de ti A donde quiere que esté A donde quiere que esté Por siempre te llevaré, te llevo un pedazo de ti Ni tierra, no soy nada Ni tierra, no soy nada